Buenos días Axel, ¿cómo están? Y buenos días a nuestra estimada audiencia. Efectivamente nos encontramos donde hace unos momentos el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad brindó una conferencia de prensa y refiriéndose al tema en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. Entre todos los datos que nos han brindado, el comisionado hizo un énfasis tanto en el compromiso que tienen contra la lucha contra la impunidad en el país que por cierto él hacía alusión de que hace un año todos los ojos del mundo estuvieron sobre nuestro país Guatemala. Pero más que las pérdidas en dinero que representa el impacto de la impunidad y de la corrupción, él hablaba y hacía mucho más énfasis en el papel que desempeña la población o la ciudadanía guatemalteca para poder erradicar este problema. Casi al final, al finalizar la conferencia, una pregunta quizás un poco jocosa para nuestra audiencia, sin embargo, el comisionado expresó uno de sus posibles anhelos o una de sus posibles peticiones al Niño Dios, puesto que dijo y aclaró que dentro de sus costumbres no está Santa Claus, pero sí el Niño Dios, y que le pediría al Niño Dios la transformación o en ese caso la instauración de una nueva generación de ciudadanía que procurara y que beneficiara, por supuesto, al país en el combate a la corrupción. Hoy también se hacía énfasis de parte de Naciones Unidas por su compromiso de luchar en el país para poder erradicar este problema, puesto que este problema viene a interferir directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos, de manera que haciendo alusión a los actos de corrupción que se han destapado en el país en los últimos meses, mucha de la ciudadanía ha quedado privada de la seguridad, del desarrollo social, de la salud, también como de otros aspectos igualmente importantes para toda la población en general. ¿Algún otro detalle que usted necesite saber, Axel? Gracias, Esther Juárez, por esa importante información. De hecho, pues está más que claro la situación que ha pasado Guatemala y que de hecho, pues también el combate a la corrupción en los últimos años nos ha puesto precisamente en atención a nivel mundial. Y de esto habla Naciones Unidas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.